Nos acompaña Juan Manuel Cruzado, más conocido como El Zorro, apelativo que él mismo se hizo poner para que lo identificaran con más precisión. Él es un joven talentoso de la ciudad de Corozal, quien acaba de hacer, realizar su primera producción discográfica y de la cual nos va a hablar. Pero ante todo, ¿quién es Juan Manuel Cruzado? Bueno, muchísimas gracias, Fran, por esta entrevista. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre de pila es Juan Manuel Cruzado, pero mi nombre artístico es Cruzado. Pues conocido como El Zorro popularmente a nivel de la región y a nivel de algunas otras ciudades. He tenido experiencia en la música desde los 13 años de edad. En estos momentos acabo de terminar mi primera producción musical que se llama Crossing Yo Soy Colombia. Es una producción musical que consta de 13 canciones, de las cuales 11 son de mi autoría. Y la que consta de varios ritmos. Pues observando la música a nivel internacional, tratando de llegar a diferentes mercados y diferentes naciones, decidí realizar una propuesta musical acompañada de varios ritmos. Por supuesto, el vallenato, cuál es el ritmo con el cual nací. Pero también en una experiencia que tuve viajando en los Estados Unidos y viajando, viviendo dos años por allá, tuve roce con el género de hip hop y el reggaetón. Y por eso decidí incluir composiciones mías en el álbum. Y fundamentalmente crear un nuevo ritmo, el cual le puse por nombre Valle Reggae Soul Calf, que es mi nuevo ritmo. Es una creación original mía. Aparte de este nuevo ritmo, ¿qué otros ritmos componen esta producción? Bueno, en el producto nuevo, que se llama Crossing Yo Soy Colombia, vienen vallenatos. En el aire de Paseo Rápido, en el aire de Nueva Ola, en el aire de Merengue. Viene una canción orquestera, con todo el ánimo de participar en el Festival de Orquesta el próximo año, que se llama Maravilla de Maravillas es Barranquilla. Es un disco formidable. Para cantarles un poquito, dice así. Maravilla de Maravillas es Barranquilla, Maravilla de Maravillas es Barranquilla. Es un nuevo ritmo, bastante agresivo, con choques de reggaetón, pero con base orquestera. Y, por supuesto, en el álbum viene mi ritmo, el Valle Reggae Soul Calf, una de las canciones estelares que se llama Yo Soy Colombia, que es la canción estrella del álbum. Así se llama el álbum, Crossing Yo Soy Colombia. ¿Qué persigue Juan Manuel Cruzado con esta propuesta musical? Bueno, ante todo pienso y espero clavarme en el corazón de todos los nacionales, y poder llegar a nivel internacional, a ciudades y países extranjeros, a Estados Unidos, Europa. Por ello, la propuesta de grabar varios ritmos, varios géneros, con todo el ánimo de poder calar en diferentes comercios, en diferentes entidades y públicos distintos. Ay, a veces me pongo a pensar, ¿qué pasa con este folclor? Porque han dejado de grabar el merengue, la puya y el son. No le cantan a las madres, ni versos pa' los compadres. Ya no rinden homenajes ni plegarias pa' nuestro señor. Las bellas composiciones del gran Hernando Marín, del maestro Gustavo Gutiérrez, no se escuchan por ahí. Tristeza siente mi alma al no poder escuchar aquel cantor de Fonseca que ve yo solía cantar. Ay, no se escuchan las notas de Emiliano y Colacio, ¿qué diría Luis Enrique si pudiera despertar del folclor vallenato, lo más lindo en Colombia? Cuando prendo la radio me dan ganas de llorar. Ya, gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Cruzado. No me olviden, esto es un saludo muy especial para Magazine Zavariedades. Gracias por esta entrevista. No me olviden, Cruzado. Como sucedió, ninguno lo supe yo, tu amor por mí finalmente se perdió. Rojita en mi corazón, pero el destino se quedará cuando te vio. Y así es la vida, huyó tremendo para que te quiera. Siempre te pagas de la manera como menos te lo esperas. Tremendo límite que se me ha formado por haberte conocido.